Gordito, debes tener un mod que te informe, si sé que está desconfigurado, o sea, escúcheme algo, si sé que me escuchan, y también sé que cuando grito o algo, la voz se desconfigura, ¿me entienden? Eso también sé, pero ¿qué ganan spameando eso todo el puto stream? Me estresan, weón. O sea, es por eso que les digo que dejen de spamear esa weón, porque me estresan, solo por eso, mano. Se ha matado con el mayordomo. Puta, que piques aquí, weón. Gorda, dame mi medalla de fiel. El problema es que no se te escucha como siempre, por eso se hace un poco incómodo, gordito. Pero, ¿qué problema se hacen, hijos de perra, si solo es por hoy día, y luego voy a configurar el puto micro para que se escuche bien? La voy a romper, lo he ido, escuchen, ¿eh? ¡Hijos de perra! ¿Ya va a mí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué se está escuchando? Oye, mi tanque me lo cae en mi stream, por favor. Pregunto a mí, no a ti, oe, sapo. ¿Qué fue, gorda? ¿Qué pasó? Mi tanque me lo cae en mi stream, por favor, defiéndeme. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está acabado mi micro, falta configurar. Mucho bien. En realidad tu stream hace un toque, se escucha bien. ¿Ya ves? No, pero ahí falla. Mira, al 2 es promoteado, ¿no? No, no, no. Carre nomás, huevonazo. Va a ser todo el muteado y eliminado. No, no. Yo carreo, tranquilo. No, no. Si te carreo siempre, ¿qué hablas? Ligera. Estos mancos son. ¡Jajaja! Puro manco, me toca. Oye, escuchen. Estoy 7K MMR, huevon. Oye, Adomi, ¿vas a jugar el TI o no? Va a friar muridiosas. Dame slot, por favor. Les voy a demostrar que no necesito jugar Dota. Para hacer gozo. No, 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 no. No, se abre el motor. No, 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 no. Nivel 3 podemos ultrar con Dota. ¿Y Teca llegan? Es horrible que no estés acá. Ve ahí, papi. Deja el kill, pecho papi. Oye, pero te lo estoy dejando, huevon. No has pegado. Veo, vacilando, pecho papi, ¿eh? I like where this is going. No, 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 no. El 3 se muere. Esta muerte es el Lerder, ¿eh? Tengo bata en eljero. El Lerder tiene que ser. Sí, sí, sí. Espera, mis botas se ven. Yo no, tu bata le voy a dar. Ajá. Pendejo, pueblo. Perdón, perdón. Chupapi, chupapi, patito ondita Muy poca vida, ya Voy a ir con ustedes, me va a aburrir este huevón Pincho huevón No le dejo fifeo porque lo tengo muteo al otro huevón Hijo de puta ¿Qué pasa chupapi? Tranqui Curre huevón, finificada suerte, qué mierda, con qué ego Tienen top 500, son 400, los dos son basura Chupapi recién Tranqui, chupapi Chupapi, chupapi está en carneo, peo huevo Sí, pero lamentablemente, puta, tú es fácil de dejar de bajar a este huevón Pero este imbécil, frisifique a su héroe Porque dice que te tiene muteado Pero qué pasa con que frisifique al héroe Más un imbécil Pua erips Cómo pega, huevón Pega más que i, huevón ¿Para golir con Vanguard? Sí, huevón El tipo que yo estaba en Balrog, se le jugaba así, ¿no? Por eso le he sacado a Vanguard No sé qué tanto ha cambiado el meta de que estaba en Balrog ahorita, pero cuando yo estaba en Balrog se le sacaba a Vanguard Para que no pueda ganar la línea, ¿no? Para que no pueda ganar la línea, ¿no? Para que no pueda ganar la línea, ¿no? Lo único malo es que están tan muy fríos, ¿no? Runa, runa, activo, run Ah, ya casi muero Ah, ya casi muero Claro Ya casi muero ¿Ale mayorists en el postre atento? Muchos comentarios Ya ven por el banco ahora aguanteo, weón. ¡Ay! ¡Uy! Está papeando el sardo allá arriba. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien bien, bien. Venga, por ahorita el lag pop Tapo huevo Ay ay Uy como detesta el corto, el viejo Guaran Kira soft, Kira soft Paramos No tiene nada ahora cual No tiene nada ahora cual No me arraba Dero no me arraba Voliendo todo satan man No está cocheando abajo No está cocheando abajo Aquí tiene ahora que no sé quién mira Se la caga el sprint Saltó saltó Lima Fiverr Cabe con su oso Cabe con su oso Esto no tiene la orque Cotol de mierda No estoy arriba cuidado cuidado Quiero amarro Mira esto es un pie de N Man hijo de perra Mira mira ese era estupio mano Y ahora se juega así no está Mira Uy que eres para mas estupio Que bastardo Mira este juega puro Cotol en su vida En su vida juega puro Cotol Este animal Mira el huevón No hay nadie No está frío este huevón Si viene alguien Uno nomás Otro Mira las 10 horas para que lleguen huevón Chupa Por que vaquean huevón Tenemos que chapar este terreno Como es posible que suba el Cotol acá huevón No es posible que suba el Cotol acá huevón No es posible que suba el Cotol acá huevón No hay rolen, no hay rolen No hay rolen, no hay rolen Concha de tu madre, cállate tú No me jodas hijo de puta Ay Tengo un golpe Tengo un weapon No me metes un golpe así No muare nere, ahora vamos Oye agar, en que mundo pensaste que iba a morir el Morphin con tu ulti, ah? Como voy a morir Estas bloqueado viejo Lo peor que yo lo sigo, no? Bro mira tu build y luego háblame por favor Que es mi build con que metes un tío así, concha tu madre Que tiene que ver eso, mira tu build de mierda No sé, no O sea, no te voy a matar Esto es una idea, voy a ganar esto solo Son 800, 700, 400 son bien faltosos Son bien faltosos, oh Puta madre Jajaja Hijo de perra ¿Cómo paso? ¿Cómo paso ahí? Dime cómo paso y yo paso Por favor Eso Que muera Mano, no me podía pasar, huevón Cuoco de perra, huevón Que elegante, va a meter su Shared este bastardo, ah? Pero dejen y lo guarden, tío Pero bajísimo, jugando otra Yo dos minutos maté Ustedes pensaré que es Shared de la pelea Lo he hecho de mierda, hermano Pero bajazo, bajazo Se cortó malín Si Mierda la pelea, hermano No hay creeps, se ha cortado wave, no hay creeps, no hay creeps Perdón, perdón Tiene solo que haya Sancho, copp ¡Gordito! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ah, el papi! ¡Papi! Gracias, aunque sea, fue gordo ¡Botentristen! ¡Mierda! ¡Gordito! Hay un juego con ¡Mierda que otras, mira que otra ¡Mierda que otra! Estamos destinados a perder Esa pelea es que chapa Pelean sin lombriz Pelean acá ¡Ah, dog shit! Madre, viejo ¿Cuál será la necesidad de pelear sin lombriz? No estoy bajo en Dota, viejo El primer Dota de la idea Sí, mano, pero igual estoy jugando mal Es jugado mal No, que estoy jugando mal Estoy jugando mal o he jugado mal Ambos Salimos, salimos, londrigo Salimos, por favor Salimos, salimos, salimos ¿Cómo me jodió? ¿Cómo me jodió? Piso tu viejo atrás Necesito de Supermorphan Mira abajo Subiendo sin ajo, tp, no tengo tp, 10 segundos 5, 5 yo Te necesito al pango, no estoy al pango Pango O mi base, pero por favor Pingo, oye pingo, tp, a ver pingo Tu puta madre El Morphe El Morphe No lo peor No lo peor No, yo no lo peor No, yo lo peor No ¿Me jodió? ¿Por qué te pago? ¡Está listo! ¿Quién te pago? ¿Por qué? ¿No es lo peor? ¡Estás listo! ¿Por qué? No matan a nadie esto huevo Se tocó de morir No, ha jugado muy bien el otro equipo, yo juego muy bajo Que otra, no entiendes mis pruebas Es su madre, soy un chino Si no, su madre Yo juego muy mal yo, lo siento chicos Ahora sus invictors han fui piqueado a su héroe Mi Harker es para jugar al contra Será mi culpa esa partida, voy siempre con el Cállate concher, madre, cállate Cállate, cállate, no se va contigo Por qué te metes No la mí te metes, yo la doy te metes No la de la culpa, deja de llorar con mi pick Deja de llorar con mi pick Deja de hablar con nosotros, huevo muteado Ese robotín, mi causa, huevo ¿Tú sabes jugar aquí mis Downbreaker? La MSMTK de arriba ¿No? ¿Por qué estoy jugando tan mal? ¿Qué me sucede? ¿Por qué estoy jugando mal? ¿Qué pasa viejo? ¿Por qué estoy jugando mal? Yo de un top 400 sobre un top 500 lo tengo muteado. Wow. Ya ahora es mi culpa que hemos perdido este portal. Voy 0-14 con FFG, hermano. Gente, estoy bajo, estoy triste Miren mi rank Miren mi rank, por favor